Público conocedor, bienvenidos a la trivia espectacular. Algún día cumpliremos 30 años también, gracias a su preferencia a nivel mundial. Muy bien, por favor, ¿quién pasa, muchachos? Al volado, ya lo sabe, de este lado lucecita de una. Tú pasaste primero, pides a Chita. Es Palomita. Palomita. Muy bien, empiezan ellos. Equipo amarillo. ¿Qué te das, mi capi? ¿Sabes qué? Yo me voy a echar deportes. Deportes para el capi Pérez por un punto. Con este cuerpo sí se da deportes. ¿Qué equipo mexicano comenzó a cotizar en la bolsa hace un par de días? Corre tiempo a partir de ahora. Es el equipo al que la máquina celeste le va a ganar el próximo sábado. Me refiero a la América. ¡Punto! ¡Punto para el equipo amarillo! ¡Punto! ¡América, punto! ¡Punto! Si quieren hacer apuestas, ahí manden un mensaje a mí en Instagram. Estoy recibiendo apuestas ahorita. Vas a pedir deportes. Más respeto para el campeón, por favor. Déjame adivinar. Vas a pedir deportes. Porque tú lo pides, deportes. Siento que no vas a ver, Quique. ¿Neta no? ¿Neta no? Cambiamos. Le has dado a una de 15, Quique. Pero por probabilidad te puede hacer la segunda de 30. ¿Qué quieres? ¡Deporte, señor! Ahí está, Quique. ¡Deporte! A ver si los 38 te caen más. Y dice así. ¿Cómo se llama el mexicano que acaba de participar en el concurso de clavadas de la NBA? Corre tiempo. A partir de ahora. El de pelo chinito, hombre. Sí, de gorra, que lo hizo muy bien. No me acuerdo. Ya gorra. Gorra. Este... Cuatro. Juan Carlos González Ramírez. Esa es una respuesta incorrecta. Van a robar, Capi. Jaime Jaques Jr. ¡Punto! Dos a cero. No se preocupen, ni ni poderles. Se pueden recuperar más adelante. Perdiste. No, hicimos papelitos allá. Hay que cantar. Ya, elegimos. Tenemos cine, teatro y televisión o música. Quiero echarme a Jimena para que Jimena cante. ¡Oh, eh! ¡Están cantados! ¡Qué léperos ordinarios! Cine, teatro y televisión, señor Barzalata. La pregunta dice así. ¿Cuál es el noticiero más longevo de la televisión mexicana? Corre tiempo. A partir de ahora. Eso no se vale. Esta noche, Nechos. Vamos a las diez y media. ¡Punto! ¡Abrazo, Javier! ¡Abrazo, Javier de la Torre! No lo hizo. No, no. Hechos de la noche, como lo dijo el señor. Cine, teatro. Sí, sí. ¿Cuántos años cumple? Ojalá se va a la noche. Bueno, yo quiero decirle al público que en alguna ocasión se me reclamó, mis compañeros, me dicen, no nos exhibas, ¿eh? Están bien difíciles tus preguntas. Así me dijeron. ¿Quién te dijo eso? Cine, teatro y televisión o música. Música. ¡Música! ¡Música, maestro! ¿No? Y dice así. ¿Cuántos hermanos... Es más, te voy a ayudar. ¿Cuántos hermanos Mejía forman a Los Ángeles Azules? Corre tiempo. ¿Cuántos hermanos Mejía? ¿Quién le preguntaron? ¿En qué te basaste? En que, pues, cuando los he visto... ¡Punto para los Ángeles! Muy bien. ¿Quién en vida? Digo, qué música. ¿Vas a hacerlo tú? Va, Jimena. ¿Te da miedo? Jimena. ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? Te da miedo. Va a pasar Flor Rubio. Va a pasar Flor Rubio. Va a pasar Flor Rubio. ¡Párate, Cris! ¡Échame la música! ¡Párate, Cris! Hoy tengo en contacto Que todo va bien Aunque no te lo pierdas No digas nada Aunque a estas alturas Tu último suerte No valga la pena Y los buenos recuerdos Se van por las escaleras ¡No! ¡No! Y tras unos te quito... ¡No! ¡El punto! ¡No! ¡El punto! ¡No! 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 ¡El equipo verde puede robar! ¡El equipo verde puede robar! ¡Échame la bizuet! Es otra estrofa Hoy te entiendo en contar que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no vale la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol se va. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Damas y caballeros, está empatado, está empatado, está empatado y es turno del Equipo Verde. Y si el Equipo Verde responde bien la pregunta, solamente queda la categoría cine, teatro y televisión. Pato quiere tirar el penal por la victoria. Les recuerdo, no hagan trampa porque podrían robar. Y dice así, ¿cómo se llama el auto del auto increíble? Corre tiempo, a partir de ahora. Te necesito kit. ¡Punto! ¡Que regreso! ¡Que regreso! ¡Que regreso! ¡Que regreso! ¡Que regreso! ¡Que regreso! ¡Que hermoso momento acabamos de vivir! ¡Que regreso! ¡Que regreso! ¡Que regreso! ¡Que regreso! ¡Que regreso! Gracias por ver el video.